No, que no, hombre, no vaya a ser que le dé un chunguelas, hombre. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué hacéis aquí? Muy buenas, hombre. ¿Cómo estamos? Hostia. ¿Cómo estamos, hijo? Yo bien, yo bien. ¿Y vosotros? ¡Ay! ¿Estás embarazada, hija? Sí, de siete meses. ¿De siete meses? Sí, siete mesazos que tiene la niña. Venga, dime la verdad. ¿El padre es este de aquí? ¿A que sí? ¿Tiene toda la cara de que sea el padre? No, no, no. ¿A qué vas? ¿Qué va? Ojalá, pero es un poliga, hombre. El padre está en la casa. ¿En la casa? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Oye, ¿tú sabes que ahora que vas a ser madre y esas cosas, vas a necesitar darle un futuro de provecho a tu hijo? Yo os puedo ayudar con dinero. ¿Dinero, chacho? ¿Dinero? ¿Para comprarme los White Labels? ¿Los White Labels? ¿El whisky, dices, no? Sí, sí. Sí, a ver, yo soy una persona muy reputada en el mundo de la financiación económica y las inversiones de hipotecarios, de plan A, plan B, con un poquito de tensión Fucaru y esas cosas. Que soy un inversionista, coño. Con un 85% de chances de éxito. A un 90% de beneficio. Si inviertes mil pavos, ganas mil novecientos. Pero hay que hacerse unos barpees o algo de eso. No, 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 no. Eso es el Yados, un colega que tengo. Te lo puedo presentar también, si quieres. Sí, 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 sí. A mi hermano, a mi hermano. Que es que, de tanto comer y de tanto drogarse, míralo cómo se me está quedando. ¿Cuál es vuestro nombre, muchachos, para llamaros por vuestro nombre? Yo soy Mizuki. ¿Mizuki? Yo, el Brian's. El Brian's. ¿Y tú? Yo, Kevin, jamío. Y Kevin. Vale. Oye, Brian, ¿qué te pasa en la cara, muchachos? Estás como demacrao. Pues, porque yo antes era un hombre de bien, pero la droga me ha consumido, ¿sabes? Ya, ya. La droga. Y me he quedado así. Me he quedado para el otro barrio, casi. La droga, los fosquitos, los bocatos de motel. Estos tanqueados viven aquí, pero sí, son unos tiesos. Uy, uy. Esto significa que tienen dinero. Esto significa que tienen dinero. Les voy a sacar todo lo que pueda. Se van a cagar. Está... ¿Tenéis los papeles y todo eso? Sí, sí. Sí, claro. Vale, vale. Eso está muy bien, porque es que resulta que la inversión del mercado de valores de casas se está en ahora mismo un auge. Bueno, si queréis, os explico un poquito más en detalle, más tranquilos. Nos sentamos. Aquí tenéis que tener champán y de todo, ¿no? Sí, sí, sí. No veamos cómo pesa la barriguita esta, ¿eh? Sí, mira, vamos. Vamos a sentarnos, venga. Vamos a sentarnos. Síguenos por aquí. Éramos una gran familia. Una gran familia éramos. ¡Anda! No, ese no. Ese era un pringado. Se fue a por tabaco y no volvió. El puto Mike. ¿Qué coño hace aquí el puto Mike? Joder. ¿Dónde coño estoy? Hay que limpiarlo, ¿eh? Vale. Venga, vamos al lío. Vamos por aquí. Vamos por aquí, hombre. Javier, pues esto para allá, si esto, hombre. ¿Quién es él? Un inversionista. Os vengo a proponer un negocio de puta madre en donde os vais a forrar el culo. Porque me han dicho ya por aquí vuestros compañeros que andáis un poco jodidos de dinero. Tú pareces un vagabundo. ¿Que yo parezco un vagabundo? No, no, pero escucha que... ¿Pero tú te has visto las pintas a ti, muchacho? A mí no me falta el espejo, ¿eh? Tranquilo. Puto viejo en mi casa. Tranquilo, 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 bicho, tranquilo. ¿Tú no serás un infiltrado de policía que viene porque somos mafiosos o qué? ¿Soy mafiosos, muchacho? No me está la... No me está la buscando. Te mandó el congui ese a ti, ¿no? Mila que te mato. ¿Por qué es tranquilo? ¿No está aquí? Mila, si infiltrado ese. ¿Sois mafiosos, muchachos? Decidlo, decidlo de verdad, que es importante para el negocio. Pues cuando teníamos traje, sí, pero ahora mismo... Sí, exacto. O sea, somos personas normales, pero con traje somos mafiosos. Vale. Exacto, y llevamos a casa 47. Escuchadme atentamente, muchachos. Tengo un plan de negocio para vosotros donde os vais a volver, no millonarios, pero 10.000, 10.000 euronarios a la semana. Guarda la pistola, o... Sí, sí, guarda, guarda la pistola, hombre, que si la sacas tú la saco yo también. Y no ha habéis plan tampoco. Tranquilo, tranquilo, bicho, tranquilo. Recuerda que vengo a proponeros un negocio donde vamos a ganar mucho dinero. Digo, vais, vais a ganar mucho dinero. Eso nos interesa, hombre. Lo que os estaba diciendo. No tenéis dinero. Y tenéis unos vicios muy caros, seamos sinceros. Sí. Muy caros, además. Eso sí. Claro. Y tenéis un activo el cual ahora mismo podría darle un buen uso en el mercado laboral actual. La casa, muchachos, la casa. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Si nosotros te hacemos eso, tú no puedes quitar los cuadros, ¿eh? ¿Los cuadros? Sí. Ni los muebles, Nina. Ni los muebles, ni las... No, no, no os preocupéis por esas cosas. A mí me da igual. Yo lo que voy a hacer es poner esto en páginas. Es que esto funciona con sistemas electrónicos muy avanzados debido a la potencia mundial actual que funciona con microchips electrónicos. Pues no sé si me estáis entendiendo de lo que os estoy hablando. No, pero escúchame. Tú no puedes hacer público porque nosotros no tenemos papeles de la casa. Nosotros estamos aquí, Ocupa, esta casa no tenemos papeles. Tiene que hacer todo alquiler negro. No puedes poner internet. Exacto. Vale, pues eso... Porque los putos dueños de la casa nos dejaron aquí tirados, solo tenemos llave que teníamos... Eso reduce bastante el profit y las ganancias al cobrarlo todo. Voy a hacer una llamada con mi socio mientras... No, al contrario, no hay impuestos. Es justo, sí, no hay impuestos. Pero claro, esto el día que venga mañana o pasado, el policía a la puerta toquetearme el timbre a decirme los papeles de la casa a la que tú estás alquilando tendrá que llevarse su propina, ¿no crees, muchacho? Para que se calle la boca. Lo... lo matamos. No, 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 no hay que matar a nadie. Un negocio legal. Voy a llamar a mi socio para ver cómo podemos avanzar esto y os voy a venir con una oferta. Mientras tanto, pensad entre vosotros cuál creéis vosotros que sería conveniente como pago mensual por la casa. A ver, vamos a ver, vamos a ver... Joder. A ver, estos muchachos están muy necesitados. Esta casa, a la hora de la verdad... Si la ponemos en alquiler, la podemos alquilar por 50.000 pavos el día, incluso. 50.000 dólares al día. Esto es una mina de oro, muchachos. ¿A qué precio le pago yo a...? Hay un muchacho ahí detrás del coche que me está vigilando. Voy a hacer como que hablo por teléfono. ¿A qué precio les ofrezco yo a ellos? 10.000 a la semana. Les voy a ofrecer un precio al cual no pueden rechazar. 4.000 a las SSI. Lo entiendo. Mira el gordo cómo corre. Es comprensible. Lo entiendo, lo entiendo. Muy bien. Vale. ¿Estás seguro? ¿No crees que es demasiado? Yo lo veo exagerado, pero si tú me das tu palabra de que puede funcionar, pues lo hacemos de esta forma, muchacho. Vale. ¿En qué habéis pesado, hijo? Pero a pesar de que yo esté en contra de la decisión que ha decidido tomar, mi compañero se ha ofrecido una cantidad bastante elevada, sinceramente. 5.000 dólares mensuales. ¿Cómo? Sí. Llega bastante bien ahí. No, no, no. Escúchame, gitano. Tú te has caído un quinto. Tú, Shai, que es lo tuyo. Escúchame, Kimbo Slay. Pero tú has recorrido la casa para la sala. Esto es enorme. ¿Cómo me va 5.000 dólares? Sinceramente, solamente he entrado por la puerta y ya me he dado cuenta de lo bonita que es. Pero revisa todos los metros cuadrados, haz las cosas esas que hacen lo de dynasty, empresa esas. Venga, me voy a dar una vuelta por la casita y le echo un vistazo. No, espera, espera. Te guiamos nosotros tú, ¿no? Vale. En verdad, se usa muy poco. Sí, ahí tenemos… Porque nunca tenemos hambre, solo el goldo este come. Vale. Nosotros que siempre estamos drogados. Por la droga, ¿no? Mucha vida. Cuidado que es que ocupo mucho. Por aquí… Esto es un despachito, ¿verdad? Sí, es el despacho del que era como nuestro jefe. Aquí hacíamos todas las cosas importantes. Eh, es Michael ese. Me han hablado antes de él. Ah, ¿tú lo conoces? No, no lo conozco de nada. Me ha dicho el muchacho algo sobre él. Sí, ese, ese. Ahora la ha hecho aquí. Vale, dale, yo voy el último. Tira, que si no… Mira, este es el esposo del Mike. ¡Ah, que Mike tenía un esposo! Sí, este. Joder. Nunca se llegaron a cazar porque desapareció. Otro pico traído que me dejó aquí tirado y no sé dónde está. Sí, y ahora estamos cuidando nosotros al Ken. Qué bien estábamos en esa foto. Qué bien salíamos, eh. Estamos hasta delgado. ¿Este? El puto traído de los traidores. Sí. ¿Quién? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Sí, el Mike ese. Mira, ahí sí era mafioso que llevaba. Pero si se le ve súper elegante al muchacho, se le ve como un tío y súper inteligente y esas cosas. Era mafioso. Así nos estafó a nosotros y estamos aquí tirados. Parece un maquinón, la verdad. El de la derecha es un buen tipo, ese sí. Muy bien. Si una desaparezca puede ser por múltiples motivos. Puede no ser traición. Sí, claro. Yo solo digo que le deis un vistazo distinto al concepto traición al que tenéis vosotros. Nada, nada. Se llevó todos los dineros. Bueno, bueno, eso ya no es cosa mía. Trabajando 24-7, pico y pala, y se fueron, no dejaron sin dinero. ¿De qué trabajabais con el muchacho? Un montón de cosas. ¿Coches? Sí. Sí. Y yo traficaba mucha alma. El Mike ese me tenía explotado a mí todo el día. Me daba alma para llevar de un lado al otro. Era un puto explotado de mierda. Estamos hablando de armas de verdad, muchachos. Yo solo quiero dinero para hacerme una soble dosis. Claro, mil dólares semanales. Otros mil os lo gastáis en comida para poder sobrevivir. Otros 500 en pañales para el niño. Y os sobran 1.500 pavos a la semana para gastar en droga, muchachos. Pero… Pero no, que es que es muy poco. Vais a vivir como reyes. Todo el puto día metiendo rayotes. A mí me renta, eh. Oye, yo por 50.000 no lo bajo, eh. A ver, Kimbo Slice. Vamos a hablar. Podemos ser los adictos, pero alguna neurona todavía tenemos. Y el único aquí que no sabe contarle es el gitano. Pero lo demás más o menos sabemos un poco de contar. Sí. Y, bueno, ¿cuál es vuestra propuesta entonces? ¿Cuál es el precio? 100.000 pavos. ¿100.000 pavos? Sí. Y droga, y droga. Y droga, y droga y alcohol. 100.000 pavos, droga y alcohol. Vale, los 100.000 pavos, muchachos, es una cosa que va a ser, creo yo, imposible. 100.000 pavos de golpe. Lo que sí que os puedo hacer son pagos escalonados. Conforme yo vaya alquilando la casa y vaya generando dinero, un porcentaje iría hacia vosotros. A mí me sirve, eh. Sí, está bien. Entonces, cerramos el trato en 100.000 pavos. Pagados escalonadamente. A 15.000 por mes, ¿os parece bien? Perfectos. Y mucho alcohol, dijisteis. Y droga. Alcohol y droga. Eso va a ser bastante complicado de conseguir, muchachos. Pero yo tengo un par de contactos por ahí que seguro que me echan una mano y os consigo alcohol y droga. No os preocupéis. Perfecto, pues... Y también pañales, biberones, muchas cosas de esas. Voy a necesitar algo de tiempo, una hora, una hora y media, mientras vosotros preparáis vuestras maletas para iros a donde sea que os queráis ir. Yo me pongo en marcha y os consigo todo lo que me habéis pedido. Os parece bien. Por mí listo. Voy a ponerme manos en la obra. ¡Ida haciendo las maletas! Sí, no te preocupes, abuelo. Vaya estafada que se van a llevar. Vaya estafada que se van a llevar. Esto lo vamos a alquilar nosotros por un montón de dinero al mes. Nos vamos a forrar, muchachos. La idea es, yo me quedo con la casa, la pongo en alquiler, lo pongo en 50.000 pavos al día, lo alquilo para fiestas y me forro el culo. Yo a ellos les pago 100.000 pavos escalonadamente, si es que se los pago porque esta gente se van a meter droga y les va a dar una sobredosis en el pecho y se van a morir. Y esto es una puta mina de oro con piscina y todo. ¡Joder!